Lo primero, este juego, este juego, llevo haciéndolo muchísimos años y tiene trucos, tiene muchos trucos. Y de los trucos más curiosos es que lo primero que intento es conoceros a todos, lo primero que intento es conoceros a todos y lo siguiente es que... porque hacemos otra cosa que es muy interesante para mí, que es ver cómo puede ser una parte del aprendizaje significativo y transversal que se puede hacer en educación física, en una clase actual. Y bien, como veo que estáis ahí muy aburridos de pie, vamos a hacer algo así un poco más divertido y es que igual que estáis así, ¿podríais subir y bajar? O sea, hacer como sentadillas, sentadillas, media sentadilla, así, venga, eso. Qué bien, venga, ahí, rápido. Esto no lo pasa, ¿no? Venga, rápido, venga, venga, muy bien. Muy bien, ya estáis calientes, no pasa nada, no hace falta tampoco. Yo tengo muy mala memoria, ya que soy mala. Y entonces, lo que me gustaría para tener una idea de la opinión... Y el primero era Andrés, ¿qué más? Andrés Moreno. Rodrigo Moreno, bueno, vamos, así, estáis, finalmente, Rodríguez Moreno, para no tener ningún problema de memoria ahí cogiendo... Y el segundo, se me ocurre que lo que podemos hacer es, este juego se llama, encima del barco, el barco son los bancos, los bancos, y no podemos bajarnos del barco. Quiero que os ordenéis alfabéticamente. Ordenéis... Ordenéis... Tenéis... Tenéis... Eh, eh, eh... No me hagan pesado con las opciones. ¿De dónde se puede pesado? Eh, aquí la ceta... No vale bajar. No pongáis la mano en los bolsillos, por si hay un tropiezo caer. Venga, rápido. Baila para allá ahora. Espera, espera, espera. Y yo primero baila, va a Dani para allá. Voy. Ay. Ay. Vamos a hacer. Muy bien. Eh, 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 para, 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 vamos a ver. Hay penalizaciones, hay una... No, 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 no. Es que mira dónde estás poniendo la... No, 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 no. No cae nadie al cielo. Me오... Me ya... Ven, eh, eh... Ven, eh, eh... Ven, eh, eh. Me voy a tener mucha gente. Bien. ¡Ah, no! Ya... Todo lo que me hacía. Todo lo que me hacía. Por favor, si no, no. PESA que me hacía jamás. Tampoco. Me hacía la treinta... Me hacía. Te... No, no. Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo tengo un círculo. ¿Qué pasa aquí? Alberto, yo soy el estupendor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más rápido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Venga! ¿Aquí? ¿No? ¿No? ¿Aquí nada aquí? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo la perro? ¡Mirad! 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 ¡No te vas a reponer! ¡Mirad! 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 Borrao. No se vayan por ahí. Oye, qué le guste no? Que le guste, no te guste. Tú, a Jorge, para allá, oye, ¿qué es para allá? No, pero no se vayan. Pero no se vayan. ¡Ah! Pero fíjate, fíjate. Gracias. 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 ¿Quién faltará más que tú? ¿Ya está? ¿Qué va, qué va? Si quiero te la has esperado. Vale, vale, esperad un momento, después seguimos. Dentro de este juego, como ya queda poco tiempo, hay un par de cosas que vamos a hacer después un poco rápido, pero hay una que me encanta, que es lo del aprendizaje significativo. Y es que hay algunas veces, ¿hay alguna de vosotros que haya sacado matrícula en anatomía, en primero? Anatomía, en primero, sobresaliente. Sí, algo sobresaliente tiene que haber, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo fácil. ¿Quién de vosotros aprobó anatomía? Ah, vale, vale. O sea, que vosotros lo que es la parte del cuerpo, perfecto, ¿no? Bueno. Bueno, hay dudas. No hay ningún sobresaliente. Eh, no hay ningún sobresaliente, ¿no? Ya estamos disculpándonos desde el principio. Pues venga, rápido. Ya que estamos nervando, por lo que antes lo hemos movido, eh, dedos, índice, este es el índice, ¿eh? Índice, índice. Con los dos tocaros la punta de la nariz. A las que todos podéis dejar espacio, ¿eh? Hay espacio por aquí. Y la punta de la nariz, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Podéis tocaros la... No habéis tocado la nariz, he dicho la punta y nadie se ha tocado aquí. Y es lo que hay dos o tres centímetros y tampoco hay mucha diferencia. Los lóbulos de la oreja. Bien, o sea, nadie se ha tocado aquí arriba, se tocan aquí. O sea, que hay una diferencia de... Que no equivocáis, que vayáis al sitio curto, ¿eh? O sea, vosotros vais a con notas. La rodilla. Muy bien. ¿Has habéis tocado? En algunos la mano entera prefiero que lo hagáis con un dedo. El punto articular de la rodilla, más o menos. Ahí no hay... Muy bien, muy bien. Qué gente tan apañada. ¿El ojo? ¿No hace falta? No aumentáis el dedo, ¿eh? Vale. Dos comillas. Muy bien, perfecto. Subir. Tenía que haber puesto la cámara en otro lado, probablemente. Las caderas. Las caderas, muy bien. Y es que, ¿las caderas dónde están? Aquí. Con el índice, ¿no? Lo estáis marcando bien, ¿no? O sea, la articulación de la cadera. Muy bien. Muy bien. Oye, tengo una curiosidad. ¿Qué huesos se unen aquí? Porque yo es que estoy perdido. ¿Qué huesos son? ¿Qué huesos son los que se unen aquí? ¿Eh? ¿Con qué se unen? ¿Qué huesos son los que se unen aquí? ¿Qué huesos son los que se unen aquí? ¿Qué huesos son los que se unen aquí? Esto es la cadera, ¿no? La articulación de la cadera. ¡Oh! menos mal que aprobación lo de articulación es porque se articula como ha dicho muy bien dos huesos por ejemplo aquí el fémur y tal el codo que es fácil no vamos ni a ver una parte del hueso por aquí otra parte por aquí y el punto articulado es de que es donde se mueve y aquí como se mueven los huesos por eso, bueno, ahí muy bien muy bien, perfecto ahí, no se está moviendo nada de eso hoy vais a ver además, tiene su gracia tiene su gracia, ¿dónde está la articulación de la cadera del punto articulado más cercano? supongo que os suena lo del trocante el mayor ¿y os lo estudiaste? ¿y sabéis dónde está el trocante el mayor? ¿dónde? pues no trocante el mayor aquí en medio del culo culo aquí esto que tenía aquí este hueso lateral daros cuenta como si moveis así la rodilla flexión de cadera esta es flexión de cadera o sea aquí es donde se mueve ¿notáis? no, aquí arriba aquí no aquí aquí en medio de esto ¿notáis aquí el hueso? bueno, a lo mejor alguno lo tiene más profundo pero allá alguno lo tiene más profundo que tiene un poquillo más de gracia o lo que sea eso no es verdad esto es la cadera lo digo para que tengáis un mensaje mucho más significativo y penséis en las cosas de una forma hay que aprender muy pocas cosas que es que articulaciones importantes tenemos ¿cuántas? ¿cuarenta? tobillo rodilla cadera hongo codo puñeta seis, siete si no sabéis dónde está y estáis decidiendo experiencias del deporte o sea cuando le digáis a alguien flexiona la cadera vale veo que vais por buen camino por lo menos espero que se os quede creo que con esa cosa que tenéis seguro que sois capaces de al mismo tiempo que orden acabáis de ordenar poneros todos en peso total sin bajar ordenado venga ordenado venga ordenado ordenado eh, 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 vosotros venga vamos venga que seguro que sois capaces el próximo día esto lo hacemos después de haber corrido un poco para que se note más calor vale lo habéis conseguido chau para allá ¡Gracias!